El tiro deportivo ya tributó sus primeras medallas a la delegación cubana cuando nuestro equipo femenino del rifle a 50 metros en tres posiciones, compuesto por Dianelis Pérez, Lifet Hernández y Adianes Martínez, terminó en el primer lugar. En esa misma especialidad, Dianelis ganó la medalla de plata individual. Después de su actación, ellas ofrecieron declaraciones al periodista Ernesto Ruiz Ramos. Satisfactorio. El corequipo fue muy bueno. La muchachita no se portó muy bien y el resultado general fue bueno. La final, excepto dos disparos con los que perdí el oro, va a estar muy bien, bastante bien. Bueno, seguir preparándome y a luchar por el oro para americarme. Bueno, y todavía me quedan aquí dos competencias más por las cuales voy a optar por el oro, siempre a tirar el oro. Bueno, la venimos a buscar y la alcanzamos. Llevamos un tiempo entrenando, estuvimos en España entrenando ahí un tiempo y trabajamos muy bien en equipo porque ayudamos mucho también a Dianelis, que es la representante nueva, que es la primera vez que compite y la ayudamos mucho explicándole cómo eran los entrenamientos, cómo era aquí la competencia y así. Bueno, yo estoy muy contenta, un resultado muy satisfactorio y feliz de haber alcanzado esta medalla que la venimos a buscar. Feliz con mi equipo de haberla apoyado, obtuve el resultado que estábamos esperando y al final tuvimos un buen logro, que fue la medalla de oro por equipo. Hace unos minutos, como les comentaba, la natación aportó medalla de oro, también lo hizo el judo, así que vamos a la web oficial del evento para conocer con detalles cómo llegaron estas preseas para Cuba. Comenzamos el día de hoy en seis medallas, ya vamos por un total de ocho. Pues bueno, comenzamos por la natación, esta todavía requiere confirmación oficial de los organizadores del evento. Vemos que Lisbeth Gámez finalizó en el primer lugar de los 200 metros en la finala con tiempo de 1 minuto 59 segundos y 52 centésimas. Esto ocurrió hace instantes, una prueba donde realmente ella es una de las mejores y vemos también que en el tercer lugar aparece nuestra cubana Andrea Becali. Así que medalla de bronce para ella con 2 minutos 70 centésimas. Esto ocurrió en la natación, pero nos vamos entonces hacia los tatamis, donde también llegaron medallas. Y comenzamos por Magdiel Estrada, que triunfó en los 73 kilogramos ante el dominicano Antonio Tornal. También hubo medallas para Maylin del Toro, esto sorpresivo el resultado, ante la mexicana Prisca Agüiti. Ella quedó en medalla de bronce, hablamos de una de las mejores yudocas de la división de 63 kilogramos en el mundo y no pudo ganar la medalla de oro. Y bueno, llegamos entonces a otra de las divisiones donde estuvo Cuba en las finales, en los 81 kilogramos. Jorge Martínez cedió y lo hizo ante el puertorriqueño Adrián Garandía. Con lo tanto, Cuba el día de hoy tributa un oro, dos medallas de plata y una de bronce que acaba de ganar Idelianis Gómez para la delegación cubana. De esta forma, la tabla de medallas ahora mismo aparece de la siguiente forma. Vamos a actualizar el medallero para tener los resultados de este último minuto. Vemos cómo Cuba se ubica en el tercer lugar con siete medallas de oro, ocho de plata y una de bronce. Nótese que seguimos en siete, porque hay que oficializar el resultado de Idelianis Gómez. Así que en unos instantes tendremos ocho medallas de oro y seguimos detrás de México y el equipo de Colombia. Y son estos unos deportes o unos Juegos Centroamericanos y del Caribe donde nuestra delegación precisamente está deseosa de conseguir grandes resultados precisamente en las especialidades de los deportes de combate. Y uno de los atletas que el día de hoy salió victorioso en su debut es el abanderado de nuestra delegación que se encuentra al lado de Giselle Filiuteyes. Giselle, adelante, buenas noches. Saludos colegas, nos encontramos con el bicampeón olímpico y cinco veces campeón mundial Julio César Lacruz. Uno de los abanderados de la delegación cubana a esta cita centro-caribeña de San Salvador que acaba de debutar por la puerta ancha en esta elite centro-caribeña. Julio, un combate relativamente fácil. Danos tus impresiones ante este contrario Jeffrey González de Nicaragua. Te doy un saludo a la afición cubana y a todos los que nos están viendo en el mundo. Creo que fue un buen combate, fue un buen rival. Siempre hay que considerar a todos los rivales, todos son fuertes, todos vienen aquí a defender a su país, a buscar una victoria. Por eso no se puede considerar de un rival fácil, sino que salió bien el trabajo que me ordenaron en la esquina los técnicos. Ahí sobre el ring se te vio fácil. Julio con sus 33 años, 33 o 34, con tus 33 años, 34 años ya casi. No pierde su estilo, su esquiva, sus movimientos. ¿Te sientes entero? No, me siento entero. Solamente mucha concentración, mucha disciplina y enfoque en los entrenamientos. Son los que te mantienen de forma así para poder seguir brindando estos bonitos espectáculos que a un final es bonito para la familia del deporte mundial. Gracias Julio. De esta forma estamos despidiendo este contacto. Devolvemos la señal a Estudios. Gracias Giselle. Otro de los deportes que quiere reinar es el softball, que en el sexo masculino ostenta la corona de Barranquilla 2018. Hoy nuestro equipo ganó a Colombia dos carreras por una y los protagonistas ofrecieron declaraciones a mi colega Alejandro Rodríguez Cuervo. El mensaje de este equipo de softball siempre es el mismo. Nosotros, cada vez que salimos, salimos a defender la niña bonita de nosotros, nuestra bandera y con todo, siempre, todos los días, con todo para adelante. El equipo de nosotros es un equipo muy unido. Cuando nos tiramos para el terreno, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y ya usted ve. Y están saliendo resultados, lo que es muy importante que es lograr la victoria. A veces tenemos competencia y pensamos que una guerra es un juego y cuando tú lo disfrutas, cuando tú le das, gracias a Dios, por jugar este deporte, lo que te da la vida, entonces tú disfruta, disfruta ese juego, creo que ese es el objetivo. Dar a conocer al mundo que Cuba todavía es su deporte, hay que respetarlo. Y que nosotros disfrutamos el deporte y aparte de disfrutarlo, damos guerra. Decirle al pueblo de Cuba que se mantenga el tanto que nosotros vamos a salir a lograr las dos victorias. Nosotros el día a día y mañana la Inromance, si Dios lo permite, para arriba del lío con los dos juegos, no hay problema con eso. Quería mandarle un saludo especial a mi esposa. Deseo que se recupere rápido, que la amo mucho y que yo sé que vamos a ir con Cuba con el título para ella, la familia, para ese pueblo de Cuba que tanto nos sigue y nos quiere. Y llegamos al Diamante Mayor, donde Cuba ganó su primer partido en estos juegos. Cuatro carreras por dos es el marcador del éxito en el béisbol ante Curaçao. Luego del partido, el periodista Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato obtuvo valoraciones de dos jugadores. Bueno, sí, ante todo la gracia por la oportunidad de la entrevista, sí, estaba preparando un buen turno, en cualquier momento se me podía presentar y prácticamente lo leí así. Antes de que me mandaran a prepararme ya estaba, o sea, mirando el pitcher por si me tocaba enfrentarlo y eso fue lo que hice, traté de pegarle a la bola, hacer una buena conexión y salió. Sí, estaba listo, ya me habían mandado a calentar y estaba ahí esperando, con la gracia de Dios, salir a pichar, ansioso de pichar, de hacer las cosas bien. En la isla te hemos visto también con esta responsabilidad, ese cerrador, ¿te gusta esta función? Sí, sí, bueno, es la que yo quise escoger y me he empeñado y tratar de seguir mejorando y las cosas han salido bien, gracias a Dios. ¿Cómo te has sentido en estos primeros juegos centroamericanos, la vía, el equipo? Me he sentido bien, 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 gracias a Dios ahí, con los muchachos, todo contento, gracias a Dios. Súmate a nuestro canal en YouTube, y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.